Sirva un tequila doble cantinero Porque esta noche me quiero embriagar Quizás con el tequila sienta menos La pena que acaba de empezar Pues la mujer a quien yo amaba tanto Con otro hombre la vine yo a encontrar Y con tristeza y llanto en mis ojos Sin planearlo vine aquí a parar Con gusto se la sirvo compañero Pero también le quiero aconsejar Que no siempre se gana en esta vida Y una derrota suele lastimar Pero la quiero La quiero y no sé si podré olvidar Son tantos años que vivimos juntos No sé si algún día los podré olvidar Mi amigo el tiempo El tiempo es el que lo pudo ayudar Pues hay un dicho que es muy conocido No hay mal que dure una eternidad Y pura embarcación Mi copa Luis Ruiz Y ha sido más consentido Ya no se puede mi afín Y hablando de traiciones compañero A mí también me han pagado mal Ella se deslumbró por el dinero Y con el tiempo la pude olvidar Pero la quiero La quiero y no sé si podré olvidar Son tantos años que vivimos juntos No sé si algún día los podré olvidar Mi amigo el tiempo El tiempo es el que lo podrá ayudar Pues hay un dicho que es muy conocido No hay mal que dure una eternidad